Hola amigos del músculo, te acuerdas la semana pasada que estuvimos con Rewell metidos ahí en la Iron Cueva y que hizo un campeonato él solito, que el tío se ha atrevido a competir ya os dije que si podíamos íbamos a cubrir el evento y aquí estamos, que nos hemos venido, hemos madrugado, nos hemos puesto 17 capas de cebolla porque hace un frío que pela y que estoy a puntito de entrar se supone que el pesaje ha empezado a las 8 de la mañana y bueno pues Rewell lleva ahí dentro desde las 8 de la mañana yo creo que no ha madrugado, yo creo que Rewell no ha madrugado tanto en su vida es muy posible que de esta no salga vivo y que tenga, experimente algún accidente cerebrovascular porque Rewell mínimo se levanta a las 12 de la mañana pero bueno, que el tío seguro que va a hacer aquí un campeonato importante el otro día en casa tiró 523 kilos y yo creo que hoy, que va a usar algo de equipación pues lo mismo nos pega una sorpresa y con esa motivación y esos gritos que le vamos a pegar pues ya te digo, vamos a ver que es capaz de hacer nuestro primer Iron Masters en competición oficial tercer campeonato regional de Madrid de Powerlifting y esto es un vlog, que vamos a intentar hacértelo un poquito ameno y bueno, pues a ver si pillamos a alguien por ahí que nos apetezca que salga en el vlog mientras esperamos saber cómo compite Rewell bueno, como te he prometido, pues ya vamos camino del lugar y nada ¿sabes? que estabilizador de cámara es un pepino ok, ya mira ahí lo tienes, eh bueno, pues que aquí estamos que tenemos una sorpresita los menos tochos, los más alfeñiques son los que tiran a las tres y por eso le han metido a Rewell a las tres del instituto le daba clases a lo pequeñito y tío, de pronto, macho, mira ha habido un encuentro mira, mira qué tamaño, mira qué tamaño este Rewell parece un pitujo al lado ¿vale? era alto, pero es que ahora es alto y está el tío enorme y que bueno que también la valía esta tarde me dice, ¿no? y a ver, bueno, contarme que tú que... uy, perdonado perdonado ¿qué vas a mover hoy? pues voy a intentar sacar unos 130 en banca más o menos unos 180 en sextadilla y en peso muerto unos 240 a ver qué tal me veo 240, 240 es una marca bastante seria ¿vale? ¿con qué peso vas a competir? compito entre 105 y 120 menos de 120 vale, ¿de acuerdo? lo has pillado, ¿no? estoy un poquito más cebado que Rewell sí, bueno, pero porque también el tío es más vividor, ¿no? el Rewell no Rewell llega por las noches cierra ahí en la cueva le ponemos la cadena y ya está mover un poquito, aunque sea con un kilo más que mueva por encima de mis marcas estaría bien ¿pero tus marcas son? porque las del otro día no eran tus marcas no, mis marcas son 185 en sentadilla ¿todo mentira? 140 en banca pero sin parada que aquí en competiciones oficiales hay que hacer parada y cambia y en peso muerto 225 vale, pues yo me la voy a jugar, ¿vale? yo me la voy a jugar en peso muerto va a mover 230 en sentadilla va a pelear por los 195 y en prensa banca nos tiene que dar una sorpresa 140, 140 bueno, lo intentaremos luego si en los vídeos veis que me quedo con la barra del pecho no, no, que no entra más en casa se va a comer un elefante como siempre pero después, ahora no puede porque el pisaje es a la una si se come el elefante ahora sube categoría y si sube categoría vuelve al día y que revuelva a ganar va a ganar porque en su categoría solo sale uno solo sale él, ¿de acuerdo? no puedes perder si eres el único que compites en tu región el otro día en casa lo hizo perfecto porque no nos dejó participar nosotros queríamos darle una paliza pero no pudimos, o sea que así es la cosa bueno, yo confío en él un montón y a ver si lo revienta hoy no sé que tal me estará saliendo el vlog el primer vlog luego te vas a desuscribir en vez de tener visitas positivas vas a tener visitas negativas que son las que duran menos de 5 segundos y ya está bueno, que seguimos por aquí ya sé que te lo sabes todo ¿te acuerdas que yo hace unos meses cuando conocí a Redwell le puse como sobrenombre como nickname Rob? bueno, pues tiene gracia, ¿no? porque Rob significa en crudo, ¿no? digamos al natural sin utilizar ningún tipo de equipamiento ni nada es decir, pues el levantamiento puro lo que pasa es que evidentemente cuando el levantamiento se hace extraordinariamente pesado como es el caso de algunos competidores pues es imprescindible utilizar algunas técnicas de equipación como por ejemplo puede ser la trusa ya sé que eso te van a explicar en otros vídeos, ¿vale? pero la trusa es una camiseta camisa de neopreno de alta densidad que los competidores se suelen poner cuando hacen, ya te digo levantamientos pesados tanto en la modalidad de tres de banca principalmente como en tres de muerto en sentadilla pero la trusa lo que hace es de alguna manera aprovechando las características elásticas de sus fibras bueno, pues que de alguna manera esa componente elástica que se elimina en el pogo lifting porque como tú ya sabes no se permiten movimientos impulsados o balanceados bueno, pues la trusa compensa un poquito eso lo de la trusa es increíble ya te digo porque se utilizan dos o tres tallas menores de la talla que utilizas para tu bikini o para tu bañador ¿vale? por así decirlo y es un pepino también tenemos que comprime y levanta más peso sí, insisto son características elásticas de las fibras de la camisa ¿vale? yo no sé si alguien hoy aquí la va a usar porque no sé cómo está de fuerte la gente que viene ¿tú vas a usar trusa, Raquel? no no va a usar trusa no hay ninguna que me entre exacto ¿vale? en realidad bueno ojalá ojalá el año que viene pueda usar una trusa porque estamos hablando de levantamientos entre 600 y 700 kilos pero de momento bueno pues se ha comprado las zapatillas que no cuentan como equipación extra Ra que significa en crudo ¿es así o no? sí a ver dilo tú Ra 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 Roryu Roryu ese es no me sé mi nombre el nickname de Raquel ¿vale? que es la leche ¿vale? sí no lo hice a posta pero ya nos viene perfecto entonces vas a usar rodilleras ¿no? sí porque las vendas las vendas son para equipado las vendas son para equipado y ahora mismo en la modalidad las rodas están permitidas ¿no? y bueno ¿qué más vas a usar? ¿vas a usar el cinturón de levantamiento? sí vale se lo ha comprado en el Pull&Bear pues con Eloy Reuel va a mover esos 200 kilos que yo quiero que mueva ¿dónde va? el sentadillo bueno si salen mira si salen 200 kilos te lo juro que no sé aprendería nada o sea me apunto y si no a bucear porque yo este verano estoy dispuesto a ahogarle Iron Masters esto no para me acabo de encontrar con Jairo bueno él me ha reconocido a mí porque aquí le tienes yo le conocí hace 10 años en el curso de ortos de profesores de musculación y él pues aquí está el profe ¿vale? que se ha dejado una barba que bueno de vikingo de vikingo Chechu Chechu en el powerlifting en el levantamiento que entrenado con él y está fuerte puede darse eso pero como como de Reuel no nos podemos fiar pues lo tenemos que ver con nuestros ocios rojos ¿qué hora cortes? empezábamos a las 11 espero que sea muy corto pues como empieza a las 11 yo creo que vamos a hacer alguna toma de Jairo si nos dejan ¿vale? y si él nos deja ¿vale? porque es un tío es un tío súper tímido ¿vale? de hecho de hecho la barba la barba la ha puesto así a tope será un placer para para que la gente se acojone pero sin barba el tío es como una eh chicas chicas ¿vale? es un buen partido ahora me dirán ya tengo novia seguro no no tengo novia chicas no tengo novia a ver a ver esto a Chechu le funciona ¿vale? pues a Jairo también Iron Masters Jairo deseandito ¿vale? deseandito que le veáis en la acción y que le conozcas ya sabes redes sociales todos que me dicen que han cambiado las normas de la convocatoria que tienes que competir en la modalidad de chicas tío que salen ahora las chicas tienen que estar ahora mismo acojonadas porque lo han dicho por megafonía que Rehuel es el terror de las nenas ¿lo sabíais? tengo la peluca preparada vamos a visitar muchachos con ¡Vamos! Esto está siendo muy duro, ¿eh? Estamos viendo fallos y levantamientos al límite. Estos jueces son mazo duros, ¿eh? Bueno, como veis, el ambiente ha mejorado. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué reclame! Movimiento... ¡Válido para Guillermo! ¡No! ¡No me pases! Rebel por delante de los fuentes. ¡No me pases! ¡Pasa por ahí detrás! ¡No me pases! ¡No me pases! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos todavía! ¡Hay tiempo en sobra! ¡Inicio! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Movimiento válido para Rebel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!